A Palo Alto, el Llano Aguascalientes, llegó la tragedia. Este miércoles se confirmó la muerte de José Luis Rodríguez, de 38 años, quien viajaba de manera ilegal en un trailer en San Antonio, Texas. Él deja a su esposa y cinco hijos en México. Fue el sábado por la mañana y solo me dijo que parece que el sábado en la noche los iban a recoger para llevarlos al trailer. Y que ya de ahí, si Dios los ayudaba, como en la noche, en la madrugada, como supuestamente iban a salir como a las 9, 10, que ya como para las 11, 12, tendrían que estar allá si Dios los ayudaba. Y ya él me iba a llamar, pero ya de ahí ya no me llamó. Al igual que José Luis, los migrantes fallecidos partieron en la búsqueda de un sueño, porque en México no encuentran un trabajo digno con el cual vivir. Mi hijo trabajaba en la obra. Se imagina qué mal, no se imagina qué mal pagada está la obra. Es de todo el día, ellos llegan muy cansados y apenas sacan para ir medio comiendo. Para irla sobrellevando. Además de los 5 mil dólares que aproximadamente cada uno de los migrantes pagaron de forma individual a los coyotes, enfrentarán una deuda enorme cuando sean deportados. Mire, en sí, mi hijo tuvo que llevarse más o menos unos 20 mil pesos. ¿De dónde? Consiguiéndolos aquí, consiguiéndolos allá. Y para pagar. Ante la incertidumbre de no conocer el estado de salud del resto de los migrantes, algunos habitantes de Palo Alto piensan cruzar de forma ilegal la frontera norte, lo que aumentará la deuda para estas familias. Y me fui porque tenía un hijo también que estaba malo y me avisaron. Y yo me fui, me fui y yo no le avisé ni a mi esposa ni a nadie que era lo que estaba pasando. Al menos 10 familias permanecen en la incertidumbre de conocer el estado de salud y situación legal de sus familiares. En el estado de Aguascalientes, línea informativa Omar Hernández.